Solo por ahí, todos con las manos hacia arriba, moviendo de lado a lado, porque toda una de todas las dos ya, es para ti que seas, oh señor Es un delente para mí, al recibirte un soñón, y saborear tu corazón, tu cuerpo y sangre y Jesús Es un delente para mí, al recibirte un soñón, y saborear tu corazón, tu cuerpo y sangre y Jesús Lo incomparable es tu amor por mi Jesús, lo incomparable es tu grande amor Señor Que no puedo comprender, que siendo tú el rey, me hayas quedado en este unín de paz Incomparable es tu amor por mi Jesús, incomparable es tu grande amor Señor Que no puedo comprender, que siendo tú el rey, me hayas quedado en este unín de paz Que no puedo comprender, que siendo tú el rey, me hayas quedado en este unín de paz Y es incomparable es tu amor, oh Dios, gracias por la vida Es un delente para mí, al recibirte un soñón, y saborear tu corazón, tu cuerpo y sangre y Jesús Es un delente para mí, al recibirte un soñón, y saborear tu corazón, tu cuerpo y sangre y Jesús Incomparable es tu amor por mi Jesús, incomparable es tu grande amor Señor Que no puedo comprender, que siendo tú el rey, me hayas quedado en este unín de paz Incomparable es tu amor por mi Jesús, incomparable es tu grande amor Señor Que no puedo comprender, que siendo tú el rey, me hayas quedado en este unín de paz Incomparable es tu amor por mi Jesús, incomparable es tu amor por mi Jesús, incomparable es tu amor por mi Jesús Incomparable es tu amor por mi Jesús, incomparable es tu amor por mi Jesús, incomparable es tu grande amor Señor Que no puedo comprender, que siendo tú el rey, me hayas quedado en este unín de paz Incomparable es tu amor por mi Jesús, incomparable es tu amor por mi Jesús, incomparable es tu grande amor Señor Que no puedo comprender, que siendo tú el rey, me hayas quedado en este unín de paz Seis minutos Aguatidia Radio, ¿qué? Son las señales de comunidad en turística Guatemala Incomparable es tu amor por mí, Jesús Incomparable es tu grande amor, Señor Yo no puedo comprender que siendo tú el rey Te darías cuidado en este mil de paz ¡Fuerte, fuerte los aplausos a Jesucristo!